¡Suscríbete! De querer existir Más de pronto toda mi vida Sin planearse Llegaste Y todo lo cambiaste Con tu forma de besar Me devolviste la seguridad Encontrarte fue el alivio Que acabó Con mis problemas Y no hay nada comparado Cuando tus labios me besan Te haré una confesión Que al mirarte mi reacción Fue querer estar contigo Por el resto de mi vida Tú me rescataste Del laberinto sin salida De ti me enamoré Como yo jamás pensé Y construiste un paraíso Donde solo había ceniza Porque llegaste a cambiarme la vida Te amo chiquita Encontrarte fue el alivio Que acabó Con mis problemas Con mis problemas Y no hay nada comparado Cuando tus labios Me besan Me besan Te haré una confesión Que al mirarte Mi reacción Fue querer estar contigo Por el resto de mi vida Por el resto de mi vida Tú me rescataste De laberinto sin salida De ti me enamoré De ti me enamoré Como yo jamás pensé Y construiste un paraíso Donde solo había ceniza Donde solo había ceniza